¿Qué hay amigos, amigas y gente curiosa de internet? Buenos días, tardes, noches, a la hora que me estés viendo y donde me estés viendo Ya saben, yo soy Samu Y bienvenidos una semana más a Gameplays A los juegos A este canal hermoso, precioso Y todo lo que termine en oso, grandioso, fuertesoso Ah, cabroso Bueno, miren, como pueden ver Ya estamos en la nueva actualización Y esto es algo que quiero que vean Es algo que Fortnite sabe hacer bien lo del Made for With You Así que, que la fuerza nos acompañe gente Porque llegó la actualización de Star Wars Y se ve muy buena, la mera verdad Y, bueno, es que En sí, las cosas que metieron según vi lo de X y eso Yo no me he metido en el juego Entonces estamos en... Estoy casi reaccionando Estos videos ya los vi Ese video ya lo vi porque pues lo vi en YouTube Pero pues, eh... Hay misiones, hay cosas nuevas Hay recompensas y... Pues cambiaron todo el lobby Ajá Pero, mira, hasta los logos de... De los modos de juego Pero vamos hasta aquí ya Vámonos aquí Y pues para estar acorde, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vámonos acorde Vamos a estar acorde con este Con este show Miren, eh... A ver, aquí ya Pues tenemos todo esto Las misiones Se acaban de activar las misiones semanales Tenemos misiones Para el modo creativo Las misiones semanales de este... De la lagartija Misiones de reinicio de un amigo Por cierto Las misiones de reinicio de un amigo Regresaron, gente Recuerden Tienen que jugar varias partidas Con alguien que no haya jugado Durante 30 días O cositas de ese estilo Están las misiones de... La... Colaboración Y también A ver Crérenme que esto lo voy a hacer Ya fuera de cámara Porque... Según tengo entendido Tienen poco tiempo O sea, no... No nos van a dar mucho tiempo Para completarlo También lo de reinicio de un amigo Nos dieron 3 semanas nada más Y... A ver Este... Playweight Bueno, estos son grafitis Y experiencia Y pues este es lo chido El pase Según Tengo entendido Le picamos a mejorar Y nos van a cobrar Mil pavos Pero... No lo voy a comprar Porque pues Simple y sencillamente No quiero gastarme mil pavos A menos que complete Todo el pase Y... O sea, todo el mini pase Ya si veo que si los vale Pues lo compro ¿Verdad? Pero... Por ejemplo está... Este gesto Le cambiaron el over O sea, el... Todo el fondo Está chido Ajá Experiencia Nos dan una pantalla de carga Que... Me gusta la pantalla de carga Una mochilita Los troopers Más experiencia Un camuflaje Obviamente el baile Un graffiti Experiencia Y un traje de Stuntroper Bueno, sí Stuntroper Creo que sí Stuntroper Y ya aquí pues En el pase extra Pues... Hay cositas Mochila Grafitis Una... Un nuevo estilo Dos nuevos estilos Sí, dos nuevos estilos Está el pico Que... El pico sí se va a ver Espérame Se ve bueno Y está el traje De... De Darth Maul Que... Estéticamente es uno de los personajes Que más me gusta A pesar de que lo vimos Cortarse por la mitad ¿Verdad? Y en la tienda Pues está Pues lo de... Lo de... Pues... El señor Anakin El señor de la orden No vamos a decir nada Que está feo Ajá Y pensar que Disney Va a hacer una Serie sobre Pequeños Jedi Lo único que puedo Puedo pensar es En esa horrible orden Que va a tener que seguir Para convertirse en Alguien oscuro Pero bueno Vamos a darle Partidas Pues ya estamos en En las cosas extra del pase Entonces Ahorita tengo 20 Tendríamos que subir 4 4 niveles Para tenerlo todo Sí, ¿no? Son 40 Sí 4 niveles de golpe Entonces Pues a ver cómo nos va A ver Qué podemos hacer Y si nos mete Rápido No hay problema No me enojo Esperanza Ándale Métanos ya No me dejo hacer El gesto completo A ver cuánto Cuánto Duramos vivos Gente Ese es lo Ese va a ser Nuestro Nuestro Viaclusis Nuestro Nuestro ¿Cómo se dice? Ah Nuestra cruzada Esa era la palabra Correcta Nuestra cruzada Va a ser A ver cuánto Terminamos Duramos vivos Bueno Esperemos que Doremos mucho Si me escuchan Medio raro Es porque Estoy tomando agua Y esas cosas Ya saben Gente Hidrátense No olviden tomar Agüita Y aquí Si se les atraviesa Un refresco O algo De sabor Cuéntenme Ustedes ¿Cuál es su bebida Favorita fría? Esa es una buena Pregunta ¿Cuál es su bebida Favorita fría? Estaré leyendo Los comentarios Y saben que yo Leo todos los comentarios Y Si leo todos los comentarios Digo no son muchos No hay mucha gente Comentando Así que Pónganme en la En la caja de comentarios ¿Cuál es su bebida Favorita fría? Esa es una buena Pregunta Dorothy A ver Vamos a ver Cómo andamos Con lo de Ahí hay gente Con el Ay ¡Ah! Oh rayos Así que Pues No sé Vámonos A A ver Vamos a ver Misiones ¿Va? Vamos a ver Las diarias Dice Elimina oponentes Con fusil Escopeta Reúne barras Eliminando oponentes Y visita ubicaciones Con nombre de una partida Pues vamos aquí Y vamos a hacer Esta tercia ¿Vale? Vámonos directo Para allá Si preguntan ¿Por qué tienes La estela De las luces? Están chidas Gente Es una estela Entretenida Me gusta Porque pues No soy un Grinch Bueno Más o menos Me gusta De hecho Me gustaría Que metieran Un Grinch En las esquinas Navideñas Pero eso ya es Es cosa mía ¿Verdad? Digo Porque ya tienen El Cactus El Krampus Krampus Es el Krampus Perdón Que ese si tiene Un Estoy pensando En La siguiente skin Que voy a juntar Para poder comprarme Va a ser un Krampus Porque si me gusta Mucho Se ve muy Visualmente Precioso Pero Digamos que No a todos les gusta Porque se ve Muy 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 Pero muy Pero muy Diabólico Ya saben La típica Para aquellos Que ya han crecido En Esas épocas De que Todos los satanizaban Las abuelitas A ver Cómo nos va Con esto Miren Tenemos un Francotirador Acá Aquí Franco A ver Aquí Cofre Eh 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 A ver No Nada Escudo Vamos a buscar Escudo 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 Ah Pues Nos echamos esta ¿No? Y Nos llevamos esta Sí Según yo Vi Al fondo Una persona Entonces Nos ponemos al 100 Y vamos a buscar A la persona Que vi al fondo Más balas Más balitas A ver A ver A ver Ya vendría Haciendo ahora que nos pongan Los aumentos ¿No? Muy bien Abajo Abajo Este me agrada Miren Allá Aquí debe de ver Alguien ¿No? Muy bien Era Ay Adiós Ay A ver Ya saben Si me quedo caído Es porque me concentro Hay que concentrarse Siempre gente Bueno Dependiendo de que es lo que hagas ¿Verdad? Obviamente Si eres un cirujano Vas a concentrarte bien A ver ¿Cuáles son los aumentos? Este Nos llevamos Rastreo Porque pues no sirve ¿Verdad? Y vamos Dos kits Siento que me sirve más esto Vamos a Levantar esto Así es cierto Estaba sin cargar Levantamos esto Y vamos hacia acá Ok Queda adentro Queda excelente Vamos así ya Usamos una Una Saltadera Y nos Pelamos Ah Mira Están agarrando de aquel lado ¿Dónde están? Vamos a molestar gente Me gusta molestar gente A ver Uy Muy Muy abajo Muy arriba Bueno Vamos a hacer como que Si le diga ¿Verdad? Eh No 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 Voy a ponerla del filo Por si me encuentro Una Una katana Tenemos con que solventarla A ver Vamos a Hacia allá Hay una saltadera ahí Así que vamos a agarrar Yo digo que agarramos este Subimos Subamos Subemos Ya no sé que fregado se está diciendo Pero bueno No Oh miren Nos la llevamos gente Que valga la pena Que valga la pena ese El ¿Qué es eso? Ah Si Es que estoy viendo Que en el mapa hay algo negro Pero si ya Ya vi Ya me acuerdo que es Las pruebas de los Jedis Que si se la Se la curaron bonito O sea Si se hicieron un buen trabajo Con eso de meter Cosas de los Jedis Y todo el show La supieron hacer Y no No estoy Dándole flores a Epic Yo cuando digo que está algo mal Está Saben que si lo digo bien Vamos a Tomarnos esto Esa es alta velocidad Madre mía Antes de que se nos acabe Ahí estamos Al 5 Aquí hay algo Creo que tiene Me movieron la sensibilidad No estoy muy seguro Pero no nos quejamos De eso Es en serio Vamos a tener que regresar Bueno Vamos a tener por lo que hay En esta bovedita Que esperemos que sea Algún arma buena Nos llevamos a Suposimura Listo A ver Uy no Me lo llevaría Pero para que hacer La maldad Esta Ándale Esta si me gusta Matar Vámonos Nos Ponemos esto A ver Uno Dos Hacia arriba Sacamos La delta Y vámonos No estoy viendo Mucha acción Gente Y eso Me preocupa Miren Aquí hubo Una llamita Vamos a buscar Pelea 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 Miren Hacia allá Se están agarrando Uno 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 El movimiento De ese pelado Sería medio raro ¿No? Esperemos esto Ah Nice Esta me agrada Fue Una buena llegada ¿Dónde está? Ya lo vi ¿Qué? Ni me dio ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? Ah bueno No hay problema Miren Ahorita andamos Tranqui No sé qué A ver Vamos a ver Espero ver El cambio de la tienda Y terminamos ¿Qué dice? En una escala de 1 al 5 ¿Cómo valorarías El otro rollo de Forne? Neutral No están molestando 400 de reputación A ver Bueno Le queda como una hora La tienda Pero no vamos a estar aquí Una hora esperando Porque pues tenía una tontería Hicimos las misiones diarias Hicimos una que otra misión De las de la lagartija Esta Y pues Obviamente Nos aventamos una que otra misión De esta De la fuerza Así que pues Esto Les recomiendo que esto De recuperar un amigo Busquen gente Que no haya jugado Durante varios Varios meses O Háganse una cuenta aparte Y jueguen con ustedes mismos Ignoren esa última recomendación Pero bueno Esto es todo por el video Hoy gente Espero les haya gustado Ya saben Yo soy Samo Espero que se hayan entretenido Y nos estamos viendo Pues En la isla Y que la fuerza Los acompañe Adiós Chau Chau